La cuarentena, Barbijo Fest. No había sol, querida, ya no sé lo que quería. No había sol en mi vida, ya no sé lo que quería. Y me escribiste, y me dijiste, ¡Qué día fichiné! ¡Qué día fichiné! Un día para dormir la mona, o jugar segunda y tona. ¡Qué día fichiné! ¡Qué día fichiné! No había sol, querida, ya no sé lo que quería. No había sol en mi vida, ni soñé que te veía. Y me escribiste, y me dijiste, ¡Qué día fichiné! ¡Qué día fichiné! Un día para dormir la mona, o jugar segunda y tona. ¡Qué día fichiné! ¡Qué día fichiné! Es espectacular. ¡Muy bien! Es increíble. Me di cuenta que sigo enamorando.